Yo, Elena, yo madre, yo hija, no pienso. Salgo a trabajar. Yo llegué rota a la prostitución. Hola, quería contarles que este viernes a las 19 horas vamos a estar en la Facultad de Filosofía y Letras, en Puan, es Puan 480, en el aula 324. Vamos a estar haciendo función de Elena nuestra obra que cuenta la historia de una mujer en situación de prostitución, una obra que habla sobre las posibilidades de elegir en la vida y los caminos que conducen a la prostitución, una obra que nos invita a debatir desde el lugar sensible, desde el arte y nos encantaría que participen. Gracias.